Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a todos, estamos con ustedes, dos al pecho, uno arriba, como tenos poderes en contra de los poderosos y abusos del poder, perfecto, estoy escuchando muy bien. Vamos con el... Restaurante Mi Viejo Sazón, disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. Pizzería Álvarez, la mejor pizza en Bucaramanga. Crocante, exquisita. Disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones. Elaborada por su propietario, Edwin Carvajal, el rey de la pizza. Con el apoyo de John Parranda Carvajal. Atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana. Pizza Álvarez, que rica de verdad. Bueno, después de que ustedes ya le dieron compartir a Impacto por todo, por su Facebook, no importa si usted lo está viendo por la televisión abierta, por favor, entre a su Facebook. Escriba José Velázquez Pereira. Entra en mi perfil y cuando vea el programa le da compartir para que usted y todos sus amigos tengan la oportunidad de vernos y ver estas noticias que les vamos a presentar aquí en titulares. En Sanquil, este chueco en muletas fue capturado por la policía después de que grosero contra un grupo de venezolanos que le huyen a la maldita violencia de su gobernante terrorista. Una mujer intercedió a favor de los venezolanos, pero este desgraciado seguía gritando improperios y le intentó pegar o le pegó con una de las muletas a la señora y con las mismas le dieron. En Bucaramanga, póngame el otro video porque mire, les voy a mostrar cómo trabajan así de duro estas tres concejales de Bucaramanga que no sirven sino para acabar carzones, calientasillas, viejas que se ganan 400 mil pesos por solo contestar a lista, salen y se van o les interesa más comprar cucos, mirando revistas de catálogo, pero no trabajando en favor de la ciudadanía por lo que las eligieron. ¡Qué vergüenza! Para que ustedes las tengan en cuenta en las próximas elecciones y también a sus jefes políticos. Así fue como la CTI de la Fiscalía capturó el pasado martes en la mañana en Pamplona al alcalde Ronald Contreras y al secretario de Gobierno Caiver Saida Ser y a la representante de la Corporación Vida y Progreso Porratas. Un contrato para mejorar la calidad de las víctimas de la violencia. En Florida Blanca, en plenos semáforos de la muerte, estos taxis, motos, carros y muchos que se meten en contravías, se comen los semáforos y hacen kilos prohibidos, invaden el carril contrario. Por eso le pedimos a la directora de Tránsito de Florida Blanca, la autora Rosemary Mejía, que por favor ponga dos cámaras de fotomulta, dos carros y que aquí se llenan de plata con todos estos desgraciados. En Piedecuesta, en Florida Blanca, perdón. Esto es en Quirón, donde esta flacuchenta que parece una lagartija entra a los negocios, supermercados y tiendas solo con el propósito de robar. Aquí le vamos a mostrar cómo se robó un celular. En Piedecuesta, la policía capturó a este sujeto, alias Camilo, en el sector del barrio Portal del Molino, porque lo pescaron con marihuana al piso como un burro, este costeño, véalo. Y mire por donde piensa meter, esta avispada, vea. En Florida Blanca, Piedecuesta, motociclistas imprudentes quieren meterse a la fuerza por donde no caben. Algunos motociclistas. Estoy bien pegado a la derecha. Que después los tocan, se caen y le echan la culpa a los demás conductores. La policía de tránsito empezó a aplicar las facultades que le conceden... En Ocaña, la policía de tránsito y transporte comenzó los controles, de acuerdo a las facultades que le dio el contrato o el convenio con la alcaldía de ese municipio. En el barrio La Ceiba, este rata, Santa Cercas, como vaca ladrona, se mete a robar lo que encuentre en las vercas, en los negocios y hogares que permanecen cerrados. En el barrio Comuneros, un automóvil a alta velocidad y otro motociclista atropellaron a un motociclista. Esto ocurrió en la calle Sexta con carrera 17. Se comió el pare. En Bucaramanga, en pleno paseo del comercio, la calle 35 entre carreras 17 y 18, esta tapa de una alcantarilla la partió el carro de la Brinz. Y por allí no ha pasado ni la empresa para responder, ni tampoco la empresa de teléfonos a quien le corresponde solucionar el problema para evitar una tragedia. Este rata en motocicleta le rapó el bolso a esta ciudadana. Esto ocurrió el domingo en la carrera 23 con calle 33. Una rata que está pendiente de ver mujeres solas para robarla y ahí mismo se le ve la placa y ya se la vamos a decir. En Bucaramanga, este concejal que tiene fábrica de calzado no le paga a sus trabajadores desde hace tres meses. Ni siquiera ha tenido plata para mandarse a arreglar los dientecitos de abajo que los tiene como pelea de perros. Mucho menos le va a pagar a los pobres trabajadores. En San Gil hubo un choque entre un taxi y una moto por imprudencia del motociclista que a alta velocidad no guardó la distancia y cuando el taxi paró le pegó por detrás y se cayó. En Bucaramanga, Sebastián Castellanos Pico, de 20 años, fue condenado a 40 en la cárcel. Va a salir de 60, dale bien cucho, por haber llevado en su moto a un menor de edad con el que sicarearon a una señora, Ana Dolores Durán, el 15 de julio del año pasado en el Anillo Vial. En la UDES, un camión de postobón, que ya le vamos a mostrar las placas, destruyó los colos que demarcan la vía para evitar que ocurran accidentes y que otros vehículos se parqueen sobre los andenes. Pero no hizo caso de las recomendaciones de los otros conductores y las otras personas porque hacen lo que les da la gana y se quieren parquear donde quieren. Cuando le reclamaron, el conductor se le soltó la boca como si llevara una inmundicia, hubiera nacido con ella. Estas y otras informaciones, también como la de Piedecuesta, en donde la policía desmovilizó carros piratas, se las vamos a mostrar en la presente emisión de impacto. Comenzamos de una vez con la primera información, y esta tiene que ver como en San Gil. Mire este desgraciado chueco en muletas xenofóbico, que resulta que porque hay venezolanos que están huyéndole al terrorismo de su gobernante directorial en su país, vienen a buscar mejores vidas en nuestro país y hay que darles la mano, como dice la palabra de Dios, no oprimáis al extranjero y al extranjero porque el extranjero fuisteis a Egipto. Este sujeto como este le empezó a dar duro a ellos, diciéndoles groserías improperios. Una ciudadana salió en defensa de los venezolanos y el desgraciado le pegó con las muletas. Y con las mismas muletas la señora le dio la cascada, hasta que lo capturaron y lo llevaron a la estación de policía de San Gil. ...con una ciudadana. Según informaron algunos testigos, el hombre inició una discusión aparentemente con frases de alto calibre en contra de personas procedentes de Venezuela, que por estos días están llegando a San Gil. Una mujer intercedió en el asunto y presuntamente fue golpeada con unas muletas. La agredida al parecer también le propinó algunos golpes, siendo necesaria la intervención de agentes de la Policía Nacional, quienes capturaron al sujeto y lo llevaron a la estación de policía de San Gil. Las autoridades policiales investigan el caso, que aparte de involucrar lesiones personales, puede tratarse también de una situación de xenofobia. A su vez, hacen el llamado a la comunidad para que solucionen sus diferencias mediante el diálogo, y si es posible, con la ayuda de profesionales y autoridades competentes, y así evitar pasar a las agresiones físicas que pueden terminar en tragedias. El sujeto capturado fue dejado a disposición de autoridades competentes para su debida judicialización. Qué bien, me alegra eso y que le den duro a todo eso, porque debemos respetar a los venezolanos, debemos respetar a las personas que están pasando en difícil situación, debemos ser considerados. Y el que venga a robar, pues lógicamente tiene que pagar las consecuencias penales, pero por uno o dos venezolanos que roben no podemos decir que todos son malos, porque hay personas que llegan aquí buscando mejor situación. Hay mujeres, como muchas amigas que he tenido aquí, he conocido terrible, una situación difícil, las contratan en los restaurantes o las contratan como muchachas de servicios a profesionales, a ingenieras, a periodistas, que aquí no pueden ejercer porque no tienen los títulos homologados, y entonces les toca emplearse como muchachas de servicio. Al final, cuando esperan recibir la paga, no les pagan lo que merecen, sino lo que les da la gana de pagar. Y fuera de eso, a veces no las pagan y las amenazan con que le van a echar inmigración, las van a deportar y entonces ellas tienen que salir consignadas, con las manos vacías. Qué miserable, pero todo eso le tendrán que dar cuentas a Dios. Ya que Martínez está en sintonía, Germán Choquintero, que me dice que le diga el nombre de las concejalas, ya se lo vamos a decir, Rosalba Caballero, también Estefanía Pacheco, en el barrio Ricaute, Gustavo Ancisa Sánchez Velázquez, en las Mercedes de Sardinata, y a todos los mercedeños, a la familia Parra, a la Primitivo Cáceres, también a la familia Morantes, a la familia Pacheco, que nos sintoniza en la entrada del pueblo también, por supuesto a la familia Tarazona, y a todos nuestros amigos. Igualmente saludamos a Tayo Flores, Carol Barragán, Juan Carlos Garzón, Jorge Leonardo Tolosa, Manpra, no sé, Mapra, que se pone a poner unos nombres estúpidos, Johanna Neumar, también una colombiana que vivió en Venezuela y le tocó regresarse con su esposo, Yesid Alba, Ernesto Villarreal Prada, y a toda la familia que está en sintonía, Yesid Pacheco, desde Pamplona, y ole, ¿qué le pasó, hermano?, que se me reventó un tendón haciendo ejercicio en el gimnasio, ya lo he repetido muchas veces. Miguel Rincón, también está desde Australia, dice que nos está viendo en Australia, qué bien, Cristian Galvis, desde Ruitoque, Joao Torres y muchas personas. Seguimos en impacto. Veamos ahora cómo en Bucaramanga, así de duro, trabajan estas concejalas. Miren cuál fue la plenaria del Consejo de Bucaramanga, miren, y toda la plenaria, vea, no están la mayoría de los concejales, usted votaría por estos concejales, la mayoría del Partido Liberal que conforma la coalición mayoritaria y que no están presentes en la sesión, contestan, lista, se ganan 400 mil pesos por cada vez que asisten por contestar y volarse, para que hagan esto, para que hagan nada, para que no debatan los temas de ciudad, y ahora es que no le quieren aprobar el presupuesto al alcalde para que haga más escuelas, más vías, más refrigerios escolares, más puestos de salud, para que contraten más personal en las escuelas deportivas, increíble, ¿no? Pero estos son los concejales de Bucaramanga, por lo que ustedes no deben votar ni siquiera por sus ejes políticos. Miren las viejas, ahí está la concejala de la izquierda, es Nancy Lora, Sonia Navas es la de gafitas que parece un bubu, ¿cómo se llama? Un bubu, con sus gafas, la de rosado, y la concejala, la pescadita, vea, limándose las uñas las viejas, la otra mirando cucos por celulares, comadreando, mientras están debatiendo proyectos de interés para la ciudad. ¿Usted votaría por estas personas? Se ganan 400 mil pesos en una sesión solo por contestar a lista. No hacen nada, no proponen nada, no debaten nada. Parecen sepulcros branqueados, que no tienen ni siquiera materia gris en la cabeza, sino si tuvieran materia de la otra, de la que uno echa por detrás. Increíble, qué vergüenza. Esas son las concejales que tiene Bucaramanga, la mayoría no están presentes, otros distraídos contestando celular, ni un voto más, porque si usan el tiempo, porque les pagan 400 mil pesos por cada sesión, ese tiempo lo gastan haciendo otras cosas, eso se llama robar, porque no están usando el tiempo para lo que deben. Increíble, ¿no? Y otros que se van borrachos con sus mositas para la costa y forman escándalos, otros que quieren ser candidatos a la alcaldía de Bucaramanga por el Partido Liberal, ¿usted votaría por ellos? ¡Qué vergüenza! Bien. Y además no le quieren aprobar los proyectos de acuerdo al alcalde con el que favorece la ciudad. ¿De dónde va a traer plata el alcalde? Y le echan la culpa al alcalde de muchas cosas. Cuando ellos, cuando le dijeron algo a Lucho Cerrucho o a los alcaldes liberales que se robaron a Bucaramanga, ellos le aprobaban todo. ¿Por qué? Porque estaban recibiendo mordidas, porque tenían alcaldías paralelas, las oficinas en donde se contrataban al maestro por un millón, pero al maestro solamente le llegaban 700. Celadores de un colegio que le pagaban supuestamente 1.200.000, pero a los celadores solamente le llegaban 700. Asiadoras, a las que le pagaban un millón y solamente le llegaban 600, 500 mil pesos, porque lo demás dice que era por las fuentes. Esto es lo que hacen los concejales de Bucaramanga, limarse las uñas, harán mierda, bailar, decir otras cosas, increíble. Pero esto no es lo que podemos permitir en esta ciudad. Seguimos. Terrible, ¿no? Ahora veamos cómo en Pamplona fue la captura del alcalde de esa población. Miremos la captura, es decir, la fotografía cuando los detectives del CTI apoyados por la fiscalía llevaban al alcalde de Pamplona esposado. Lo mismo al Ronald Contreras y al secretario de Gobierno, Jaiber Zahid Acer, y la representante legal de la Corporación Vida y Progreso, Progreso por el delito de celebración indebida de contratos. Imagínense lo que estas bellezas hicieron. Estas bellezas en Pamplona resulta que contrataron con esa corporación que dirige esa señora gordita ahí, mucha golosa, que ustedes ven allá, contrataron unas refrigerios y unas atenciones a las víctimas de la violencia, que les iban a entregar una dotación, un mobiliario. ¿Sabe qué les entregaron? Sillas usadas viejas que no sirven para nada. La comida o los supuestos apoyos alimenticios fue una empanada que valió casi 10 mil pesos cada empanada. Imagínense que esto es una gaseosa por la que pagaron más de 50 mil pesos. Ah, pues que metan a la cárcel a todos estos ratas y este es del partido de Álvaro Uribe Vélez, del Centro Democrático del alcalde de Pamplona. Bien hecho. Seguimos. Ahora veamos cómo en Florida Blanca, en los semáforos de la muerte, mire lo que ocurre, le pedimos a la secretaria de tránsito, a la directora de tránsito de Florida Blanca, Rosemary Mejía, y al alcalde, y mire la cantidad de irresponsables. Vuelve a colocar el video del comienzo y lo para, por favor. Estos son los semáforos de la muerte subiendo hacia el barrio San Bernardo. Bueno, ahí, pare ahí, vea. Mire ese taxi del placas SRP 434 y esa moto que se comieron el semáforo. Todo el mundo se come el semáforo ahí. Miren los que no se comen el semáforo, miren lo que hacen, se meten. Es de un solo carril, ¿cierto? Pero motociclistas que no paran. Miren los motociclistas cómo se meten en contravía ocupando doble carril. Miren la bestia de ese carro rojo, de ese Fiat. ¿Fiat qué? ¿Ese es un Fiat? Sí, hijo. Ah, no, es un Renault 9. Es un Renault 9. Vea, se meten en contravía, imagínense usted. Señora directora de tránsito, señor comandante de tránsito, Florida Blanca, Mario Pinzón, y señor alcalde, Héctor Mantilla, manden la cámara de fotomultas para allá, porque allá sí que se necesita. Todas las barbaridades que cometen los motociclistas, los conductores de taxi, los conductores de vehículos particulares, los conductores de buses, no son pacientes, no esperan. Pues si no son pacientes, que tengan paciencia para ir a pagar una fotomulta, para ir a buscar la plata, y ojalá para que si le aparecen dos sanciones por la misma infracción, en menos de seis meses, pues que le inmovilicen el vehículo. Qué vergüenza, ¿no? Todos los días. Yo creo que mínimo ahí, en una sola mañana, de seis de la mañana a diez de la mañana, yo creo que encuentran por lo menos unas seiscientas infracciones. Ahora multiplíquelo por las tres horas pico. Usted, señora directora de tránsito, logra por lo menos unas mil doscientas infracciones en promedio, captar allí con las cámaras de fotomulta. Señores de las cámaras de fotomulta, si quieren, no jodan a la gente que está haciendo las cosas bien, que está parqueando por la Ardila Lule, que está por otros sectores haciendo sus vueltas, y allí no hay parqueos cercanos y que a veces no demoran nada. Pero vea, sancionen todos estos, vea, que omiten las señales de tránsito, que hacen las cosas mal. Ahí a ellos son los que deben judicializar y los que deben sancionar. ¿Seguimos? Vamos rápidamente con nuestros televidentes. Vamos con la cazuela de Roger, porque es que la cazuela de Roger es riquísimo todo. En la cazuela de Roger hay sancoche trifásico ahora. El sancoche trifásico en la cazuela de Roger vale muy poquito. Este pescado sierra frito, que usted perfectamente, así de grande como es de libre y media, es para tres personas. Tiene patacón, tiene arroz con coco, arroz blanco, ensalada. Tiene también suero costeño con patacones, granizada de coco o granizada de, ¿cómo se llama? ¿Yerbabuena o de panera? ¿Qué quiere, Juan Diego? Lo que usted necesite, lo que usted quiera comer en la cazuela de Roger. Y ese sancoche trifásico, ¿cómo le parece? Tremendo. Bocachico, cachama o qué pescado de mare que usted quiera, se lo ponen ahí, en el sancoche trifásico que trae carne, pollo y pescado. ¿Cómo le parecen esas delicias en la cazuela de Roger? Y allá en la cazuela de Roger queda en la calle 5417B39. Nicole vaya preparándome, la señora que cumplió años, que fue a comer a la cazuela de Roger. Bueno, allá están, no se le olvide que usted puede pedir el domicilio al 641-2528 o al 318-629-3994. No, no, en cazuela de Roger, los que están en un restaurante, los que dicen cumpleaños, esa no dice cumpleaños, esa no dice cumpleaños. Bueno, usted recuerde que las cazuelas deliciosas, también en la cazuela de Roger, de 8 mil pesos. Usted, si almuerza poquito, puede comerse una cazuela pequeña, que trae mariscos bastantes, no como en otras partes que trae muy poquito palmito. Y aquí está nuestro amigo Juan de Dios Asencio, del barrio Santander, que estuvo celebrando con sus hijos, con toda su familia, el cumpleaños de su bella esposa. Dijo, yo quiero celebrárselo en un buen lugar que nos recomendó José Velázquez, la cazuela de Roger. Muéstrame la otra imagen donde se ve la señora, es que ahí casi no se ve. Eso, la señora de Rojo es la señora de él, una señora muy bonita, y él es feliz con esa mujer, y por eso le demostró todo su amor, invitándola a almorzar en la cazuela de Roger. Ella se llama, que está de cumpleaños, la señora Adriana Londoño Fernández, y mi amigo Juan de Dios Asencio, del barrio Santander, quienes estuvieron comiendo delicioso en la cazuela de Roger. Bendiciones, que el Dios Todo Poderó siempre les dé la salud, la prosperidad y la prosperidad financiera también, para que puedan seguir disfrutando en estos buenos lugares. Y gracias por comprar en donde nos apoyan a los que ven impacto. Saludo, motero. Veamos, saludo para Rubel Darío Sánchez. Javier Duarte Peña también nos sintoniza. En Girona hay un aviso que dice, el CAI de Ciudad de Villamil vale 500 millones como el bulto de cemento. ¿Qué tal, no? Raúl Darío Isá Sánchez. Saludos, felicidades, periodismo sin adornos y sin visajes, sin estereotipos, directo al hoyo. Claro que sí, papá. También para Rubi Quintero, María Elena Laitón, Lorenzo Rodríguez Hernández, Orlando Acevedo Ortiz, Elsa Beatriz Vesga, corredor, Eliseo Gelbe, desde Ciudad de la Real de Minas, Chele Murillo, ¿Quién más? Javier Duarte Peña, 40 años de cárcel a los políticos que roben al pueblo sin derecho a la rebaja de penas. Sí, señores, esos concejales que no hacen nada y que utilizan el tiempo no para trabajar en lo que lo elegimos nosotros, sino para hacer otras cosas, están robando, robando, porque roban tiempo de que merecen otras personas que sí van a trabajar por la gente. Es cierto. Por eso le felicito a Gabriel Galvis Duarte, también nos está viendo, muchas gracias, desde el Alfonso López todos los días. Seguimos en impacto. Bueno, veamos ahora cómo, en, vamos con la, con la, ¿no otro número, ¿número qué? Oiga, yo estoy equivocadísimo, yo estoy equivocadísimo. En Quirón, atentos con esta rata que, flacuchenta, es tan flaca que parece una lagartija y anoréxica, pero es una ladrona de primera, entra a todas las tiendas y todos los supermercados de Quirón, ha entrado a robar. Mire lo que hace esta rata miserable, se hace la que mira mientras la gente está ocupada allá en el supermercado atendiendo, entonces ella se hace para al lado de una caja. Allá una persona está en la tienda intentando vender, pero en el supermercado, no sé cómo es que se llama eso, está intentando vender sus productos, acomodar la cebollita, y mire la vieja cómo se va acercando, ya vio el celular que está a la derecha de ella, que está allá puestecito al lado de la caja registradora, y mire lo que va a hacer la rata sinvergüenza esa, ya se regresó, se arrepintió, de todas maneras es una rata cautelosa. Ahora sí, mire, ya cómo vio que le puede tirar el manazo, porque el señor allá está ocupado arreglando las cebollitas, arreglando las flores, no sé qué, creo que es una floristería, eso no es un almacén, es como una floristería, entonces eso me lo mandaron a alugazar los televidentes de impacto, y gracias a los amigos de seguridad ciudadana. Ahora van a ver ustedes, yo creo que está con un cómplice que está entreteniendo algo, porque la vieja ya vio el celular, tenga estiró, cogió el celular, lo echó, salió y se fue, se lo robó la rata miserable, se hace la que vea otras cosas, pero eso ocurrió, girón pilas con esta lagartija, cuando ustedes la vean, hay que por lo menos pelarle los huesos, para que aprenda a hacer rata la miserable esa. Seguimos, miremos también cómo en Piedecuesta la Policía Nacional reporta la captura de este sujeto, ¿cuál sujeto, Nicole? Es este sujeto que fue capturado en el barrio Portal del Molino, por hechos relacionados con mincotráfico local, ¿por qué? Pues que lo cogieron en flagrancia con toda esa cantidad de marihuana que llevaba, con toda esa cantidad de hierba que llevaba para los burros, bien, por todo eso, y este tipo es de ascendencia costeña, gente que llega de otras partes, no a hacer el bien, no a producir en la ciudad, sino a robar, bien Policía Nacional de Colombia por todo eso que está haciendo por nosotros. Una pequeña pausa, ya regreso con ustedes. Aquí en Impacto, el defensor de la familia de transporte. Saludo, Motero. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808 esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. La esquina del motociclista en Bucaramanga es Santandereana de Cascos, Chipichape y el único OLED en Cascos de la ciudad. Contamos con los mayores estándares de calidad y modernos diseños. Visítenos en la carrera 18 con calle 48 La Concordia. Ventas al por mayor y al de tal. Aquí encontrarás variedad de surtido a los mejores precios. Excelente a los amigos de Santandereana de Cascos. Recuerden que hay promoción de cascos y chalecos. Y ahí al lado de Santandereana de Cascos está Fabio Motos, Fabio Motos, mi amigo Fabio Porras, experto en motos de alto cilindraje. Saludos para un gran profesional de la medicina que se llama, está seleándole algo al aire. El doctor Rafael Perea, médico internista, es una persona que trabaja en el hospital militar y es una persona que trabaja a nivel privado también. Qué felicidad y qué bendición ser amigo de una gran persona como esta, como el doctor Rafael Perea. Porque además tiene la misma pasión mía, las motos y los caballos. Pero doctor Perea, usted más que eso tiene el verdadero juramento hipocrático de servir, de tener la medicina no para llenarse de plata, sino para servir a los demás y tratar al ser humano como lo que merece, con una atención humanitaria. Felicitaciones, doctor Perea. Dios quiera que siga por mucho tiempo herciendo la medicina y que Dios le manifieste su gloria, le manifieste la bondad eterna a usted con mucha prosperidad, con mucha salud y con mucho éxito en todo lo que haga. Bendiciones, doctor Perea. Carlos Alberto Díaz Clavijo, desde Bogotá. Nos dice, saludo motero, claro que sí, dos al pecho. Delfín Herrera, Yuli Ardila, que lo ve con la familia Pico Ardila en Piedecuesta. Rosalita Caballero, gracias. María L. Aitono y Lorenzo Rodríguez. Yaque Martínez también nos está viendo. Muchas gracias. Herrera Robles, María Herrera. María, María. También nos está viendo allí. Gracias a todos. Le dio compartir por las páginas Pepito Pérez, Denuncia Ciudadana, El Cabo, en fin, todo eso. Bien, vamos con ellos entonces. Rápidamente, saludos para Eduardo Adolfo y todo lo que nos están sintonizando. ¿Vamos con el barrio La Ceiba o vamos con Ocaña? ¿O con Florida Blanca? Vamos con Florida Blanca entonces. En la vía Florida Blanca, Piedecuesta, miren lo que denuncia este señor por motociclistas que se creen locas y chancletas que quieren meterse a la fuerza por donde no caben. Están bien pegados los carros al andeno, al separador y ellos quieren meterse por donde no caben. Qué miserables. Y otros que se saltan los separadores. ¿Por qué no somos pacientes? ¿Por qué no esperamos con calva? Escucha otra vez ahí lo que dice Nicole. Algunos motociclistas. Estoy bien pegado a la derecha y miren por donde piensa meter esta avispada. Está pasando y todos los días es el pan de cada día. Por eso cuando usted va con su carro, quiere voltear o otro motociclista va a voltear a la derecha y deja un espacio para hacer las cosas correctas. Ah, no, no hay falta el desgraciado que se meta y ni siquiera va a voltear sino que va a pasar derecho y vaya a tóqueros. Qué problema, no tan arrecho, tan berraco que se le viene a la persona que haga eso porque estos desgraciados no respetan a nadie. Qué tristeza, ¿no? Pero bueno, así son las cosas y algún día pagarán, miserables. Beto Suárez también nos está sintonizando, gracias. También saludamos a John Edinson Ávila que nos sintoniza, muchas gracias y que está viendo impacto. A Saimi Sarlet Rosito Hernández que nos está viendo, muchas gracias. ¿Quiénes le han dado compartir? Porque ayer no salude a los que le dieron compartir a Edmancho Quintero, Lina Sanguino Pérez, Linita, una mujer que próximamente va a ser inspectora de vías con el favor de Dios va a estar por allí. También saludo para Yoli Sarit Beatriz Oscar Poveda, a Pepito Pérez, Seguridad Ciudadana, Polinar Méndez Villamizar, Sofía Rincón en Cúcuta. Sofía, placer saludarla, gracias por darle me gusta y darle compartir. Yesenia Duarte, Nancy Guadrón, Xiomara Rosario en la Isla Margarita. Hola, mi gordita hermosa. A su esposo, Domingo Rosario. Saludo. Domingo Ramos, Xiomara Rosario que nos está viendo, gracias. Mi primito, Názole Pereira en Sardinata. Saludo, Montero, para usted, Názole. Igualmente para su papito Sati, para Zaira, su mamita que nos está sintonizando. Muchas gracias, qué bendición. Igualmente saludamos a Manuel Carvajal Cui, a Mayerli Santos, a Paulita Sela, a Dori Velázquez Pereira, a Julio Ney Gómez. ¿En dónde está Julio Ney? Esquíbanme, dígame dónde está. Igualmente a Nelson Velázquez, a Daisy Gómez, a quién más. Qué bien, qué cantidad de gente increíble. Y felicitamos en su cumpleaños a una santandereana, a una bumanguesa que está en Villavicencio, capital del Meta, está de cumpleaños con su esposo, con sus hijitos, está compartiendo allá hoy en el día de su cumpleaños. Bendiciones. Yo les digo a las personas que me han escrito a través del Messenger que por favor no, yo no veo ni Messenger ni Facebook a esta hora así de que no me escriban, sino ahí comentando que están viendo el programa nada más. Vamos rápido. ¿Cómo en Ocaña la Policía de Tránsito y Transporte firmó un convenio con la alcaldía de ese municipio para controlar a los infractores que cometen cualquier cantidad de violaciones a las normas de tránsito? La Policía de Tránsito empezó a aplicar las facultades que le concede el convenio firmado entre la dirección de esta institución con la Administración Municipal y ya se empezó a trabajar para darle cumplimiento. El llamado es al comportamiento social, al comportamiento de todas las personas, al respeto por las autoridades en aras de que nosotros podamos cumplir con nuestra Constitución y con el mandato institucional. Para este convenio la Administración Municipal tiene unos compromisos para cumplir y dar ejecución al convenio que está firmado por un año. ¡Qué bien! Seguimos en impacto, felicitaciones y eso es lo que falta, orden, control y a la policía siempre la respetan más que a cualquier otra entidad de autoridad que lamentablemente es así, ¿no? Lástima porque a nosotros no deberíamos sancionarnos ni decirnos nada, simplemente portarnos bien como verdaderos ciudadanos, respetar las normas de tránsito y no más. Piolín Baits también nos sintoniza, Iván René Minorta, gracias por todas las bendiciones, Tatika Camacho, del Club Motero Motorazer, ¡qué bien! Muchas gracias. A Motoclub, ¿cómo se llama? Los Bárbaros X3660, los muchachos de IDIME que nos están sintonizando. Regáleme el número del WhatsApp, no, yo no regalo el número del WhatsApp porque me empiezan a joder y a mandar pendejadas, me mandan muchas cosas. Eric Amoroccio García que también nos está sintonizando. Bueno, saludos a doña Luisa Durán, mire doña Luisa cómo atiende, escuchemos a doña Luisa Durán y a doña Adela. Ay, buen puerga, qué boda tan bonita esa. Oye, comadre Luisa, que usted me lo alquila por ahí, ¿no es un matrimonio? ¿Hay una burrusca así bien chévere? Claro que sí. ¿Y qué número, a qué número a la llave? 680-4231. 680-4231, pero camíenme, hasta el guito, camíenme. Claro. Ay, que bechita, bueno. Uy, uy, qué riquito, señorita, señorita, donando, me gusta, así es como la señora Luisa Durán del restaurante Dinamar en el primer piso lo atiende perfectamente bien. En el segundo piso las reuniones sociales. Cuando usted tenga una pequeña reunión, un desayuno de trabajo con los empleados de su empresa, cuando usted quiera mostrar un producto, cuando quiera hacer el lanzamiento de ahí, allá en el restaurante Dinamar, en la carrera 21 con Avenida Quebrada, seca, frente a la bomba, usted encuentra todas esas atenciones. Allá mismo hay zancochito de pescado, deliciosa sopa de pescado a las 24 horas, porque el restaurante Dinamar no tiene puertas, nunca cierra, atiende las 24 horas. Hay desayunos como los que se come mi amigo Jorge Orduz, hay con platos típicos especiales, también hay comida de mar, lo que usted quiera, comida típica santandereana en el restaurante Dinamar, vea que ese restaurante no tiene puerta, por eso, doña Elena, todo el mundo es feliz comiendo en el restaurante Dinamar con las atenciones de doña Luisa Durán. Saludos para mi amigo Francisco Rivera Rey que nos está sintonizando, John Fernández, igualmente saludo para Raúl Andrés Flores Herrera que duro con las ratas, John Jairo Chacón Velasco también nos está sintonizando. Veamos quiénes fueron a comer hoy al restaurante Mi Viejo Sazón, porque en el restaurante Mi Viejo Sazón hoy yo me comí de almuerzo una espectacular, deliciosa sopa de menudencias, qué rico. ¿Quiénes estuvieron allá en el restaurante Mi Viejo Sazón almorzando? Pues esperamos que doña Socorro Prada vaya por allá, y lo mismo Gerson Arley que está en el barrio Santander. Pero vamos a ver quiénes estuvieron allá en el restaurante Mi Viejo Sazón. Mire esta parejita que viene desde la velera Acapulco, en Girón, se vienen a almorzar ahí en la Carrera 22 frente al Parque de la Concordia en la parada de Metrolínea. Ahí están estos amigos, don Álvaro Linares, más conocido como El Palomo y la señora Marina Vargas. Qué bien, felicitaciones. Hay otra persona que fueron a comer allí. ¿Quiénes? Ah, mire, pues la de la marquetería Nuevo Milenio, Luis Francisco García y la señora Mari Cantillo y sus hijitos también estuvieron almorzando allá hoy en el restaurante Mi Viejo Sazón. Hay que ir todos los días porque el menú es variado y el almuerzo de ahí desde 7 mil, 8 mil. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905 frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. Dos al pecho y uno arriba. Saludo motero, dos al pecho y uno arriba para nuestros televidentes como Juan Pizbayona que está desde Chile saludándonos y viéndonos. Andrés Rodríguez desde la cumbre. Ricardo Andrés Almario Mecón. También nos está sintonizando Ricardo Alfonso Rosas en la ciudad de Cúcuta. Saludamos a El Insular Pacheco y a su papito Alejandro Pacheco y a su mamita y a sus hermanas. El da María Durán, Gerson Páez, Páez, Miriam Santos. También nos está sintonizando en el Diamante 2. María Gómez. Dice, me da bronca que los que elegimos para que hagan las cosas bien se roben la plata y no trabajen. Yo no estoy diciendo mentiras, limándose las uñas y de todo. Las tres concejalas, que las mujeres yo las respeto, son ejemplos de trabajo, de abnegación, de entrega. Pero estas tres viejas concejales de Bucaramanga son la vergüenza de los concejales y la vergüenza de las mujeres. Qué terrible, ¿no? Ustedes volverían a votar por ese tipo de concejales que tiene Bucaramanga hoy y que ahora le están haciendo el feo al alcalde porque el alcalde los tiene comiendo como las culeberas polvo. No, terrible. No dije la otra palabra, ¿no? Hace rato se me fue una y les ofrezco disculpas. ¿Con cuál vamos? Rápido. Ah, vamos con la... con el barrio La Ceiba. Mire, este rata que entra al barrio La Ceiba a las... rejas a los negocios que están cerrados. Él se sube a las rejas y roba lo que sea. Ya lo tenía pisteado, ya sabía que iba a robar. Se metió, saltó y vea lo que se va a llevar. Se lleva una... algo, un elemento y se lleva... no sé qué está quitando otra cosa también ahí. La está acomodando para él poderla sacar a ella que no lo vean robándosela sino que después pasa y se la lleva. Vea usted. ¿Qué abrió? Como una nevera ¿qué abrió? Bueno, mire el rata esa como roba vainas ahí. Ahí sigue robando y sigue llevándose cosas otras las dejó por allá. Vean ustedes, a ese rata cuando lo vean hay que darle de lo lindo para que aprenda. Mírele la cara, aquí está la cara del rata. Es hasta gafú, el desgraciado. Tiene cara de desechable maluco. Perdón, esa palabra me dijo un amigo que no la empleara, no la voy a emplear. Tiene cara de generado sinvergüenza rata miserable como hay que darle duro. Hay que añadirle el peluqueado y partirle los lentes para que quede viendo un lulo. Así nomás. Seguimos. Eso ocurrió en el barrio La Ceiba. Ahora veamos en el barrio Comuneros un desgraciado de una moto, creo que fue el que se comió el pare y se llevó a otra moto por delante. Mire usted, el que va a toda velocidad no hace el pare. Mire usted, tenga y mire a quién se llevó, vea, a una pareja que iba en su motico, vea, pobrecito, es como quedaron. Y se voló, se fue. Nadie lo vio. Vuelvame a poner el video desde el comienzo porque es impresionante el golpe que les da tan pero tan fuerte. Eso ocurrió el 22 de octubre a las 6 y 14 minutos de la tarde. Ahí se ve. La persona que haya visto el accidente, por favor, reporte, le diga quién es la víctima y quién es el causante de eso, quién es el maldito irresponsable que puede causarle daño a los demás y no pasa nada, queden miserables. Seguimos en impacto. Veamos en Bucaramanga como en el paseo del comercio en la calle 35 entre carreras 17 y 18. Mire lo que pasa, hay una alcantarilla o la tapa de una alcantarilla que partió un carro transportador de valores de Labrin en el paseo Colón que queda en la calle 35 entre 17 y 18, más exactamente en el número 17, 49. Y Labrinx no responde, qué irresponsables, lo partió un carro de Labrinx, ahí lo pueden certificar y mirar en las cámaras de seguridad. Los señores de Telebucaramanga tampoco han hecho presencia allí, ¿será que están esperando que les pongan una demanda a una persona que se fracture una pierna, que caiga un niño que se vaya por allí? Qué peligro. Paseo Colón en la calle 35, 17, 49, ahí fue frente a drogas, esa la economía o la económica, no sé qué fue, el camión de Labrinx que se parqueó. Yo, no lo deberían dejar parquear ahí tampoco al frente, porque mire el daño que están causando. Vaya a decirle al director de tránsito y a la secretaria de gobierno. ¿A quiénes? Ah, bueno, las abogadas le tiene a usted el trabajo perfecto, la reparación económica ya se la ayudan a lograr cuando usted sufre un accidente o una fractura. Mi amigo Luis Fernando Medina ya le dio poder a las abogadas, mi amigo Jorge Castro también ya le dio poder a las abogadas, a la doctora Milena Tarazona y a la doctora Yanet González. Estas mujeres expertas en este tema del derecho de reparación económica le ayudan a usted a recibirla. Si usted tiene el SOAD y fue víctima de un accidente, la asesoría se la dan gratis y usted le paga los honorarios cuando salga la retribución económica. ¿A dónde deben llamarla? Al 318-397-1558 o al 321-408-6365. Seguimos. Una pequeña pausa y ya regreso con ustedes. Vamos con nuestros clientes. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar. Visítanos. Carrera 22, número 4905 frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588 Los esperamos. ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el grupo Manejar. Pie de cuesta estamos frente al parque calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808 esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Seguimos en impacto. Dos al pecho y uno arriba. Saludo, motero Germán Payés. Está en sintonía. Dice que pague la encantarilla a los de la Brins. ¡Qué peligro! Heriberto Villamoncada, que pronta recuperación. Gracias, amigo. Limireya Beres Carrillo. José Velásquez, me gusta mucho tu programa. Aquí en el barrio La Joya. Amén, gracias. Michelangelo Sadí, licorera Estragos, Miguelito. Placer saludarlo, hermano. Rato que no nos vemos. Los mismos saludos para su vecino, El Mono, Comidas Rápidas, El Mono, en la Avenida Eduardo Santos. El Mono es mi amigo. Allá, más arriba de escena, por la izquierda, subiendo usted, está licorera, perdón, licorera Michelangelo, también Estragos. Y, por supuesto, Comidas Rápidas, El Mono. ¿Dónde el Mono? Ahí está el Mono y a su esposa y a todos sus clientes. Hay una variedad de comida muy deliciosa. Sagrado, un motero para ellos. Igualmente, saludo para Jorge Orlando Acevedo Ortiz. Dice, José, pero el que se comió el pane fue el uno de los accidentados. ¿Ah, sí? Ah, bueno, mejor, porque, aunque uno no le desea al mal a nadie, pero es que si no respeta las normas, pues, tenga, tiene lo suyo. Y el otro remula por ir a exceso de velocidad. Mireya Maldonado, mi primita, está sintonizándonos. Gracias. Ilensular Pacheco, Milena Ramírez, Fabiola Rincón, Armando Arisa, Davis Santiago Pinto Chacón, desde el Barrio de la Juventud, Gerson Arley García, desde el Barrio Santander, lo mismo que Esther, Reinaldo Lanchero Sardila, José Acero, y todos los que a esta hora están viendo impacto, el defensor de la familia del transporte, se lo va a dar me gusta a todos ellos, porque son gente que siempre están viéndolo. Mirena Ramírez, se le ve la vanga bonita, uy, no, no me diga eso, no, eso es tremendo. Yo no le deseo esto a nadie. Aquí donde estoy, ¿sabe por qué no hago muecas? Porque primero uno, de la verdad, de Barón, y uno tiene que mantener la fortaleza, no llorar, pero a veces sí me dan como unos dolores, unas picadas muy fuertes, y aquí estoy trabado, aquí tengo tramadol y acetaminofén y otra tableta que me dopan totalmente. No tengo cara de bobo, porque gracias a Dios nací con ella, pero increíble. No, mentira, no, tampoco, yo me quiero mucho. No, ni colpilas ahí, hombre. David Santiago Pinto, está, saludos, motero, claro que sí, amén, muchas gracias, mi hermano. Seguimos, Nicole, vamos con noticias. En el centro de Ucaramanga, en la carrera 23, con calle 33, mire esta rata, le robó el bolso a una señora un domingo, era pura mañana, hay que mirarle las placas de la moto, no sé si le alcancen a salir las placas allí, veamos ahora. ¿Se le ve la placa de la moto o no? Bueno, es una moto, creo que es una VIVAX azul o una, bueno, CX qué, usted le alcanza a ver, Nicole, mire a ver, no se le graba mucho sin, si no la vemos bien, ¿cierto? No, no se puede ampliar, bueno, gracias. A ver, Mauricio Nova está en sintonía, Jack Reyes Torres. Dice, cierto, ya no más, concedales, comparando para los que usan vidrio, ya no más comparando, es como así, no entiendo, no entiendo. Familia Chanagá Reyes, que no se pierde el programa, gracias. ¿Qué me decía, Nicole? Sí, el martes hay tres por dos en Carbonileña, los martes y los jueves, hay por la compra de dos comidas rápidas especiales, a usted le dan una hamburguesa o un perro sencillo, y todas las comidas rápidas especiales también en Carbonileña del Parque, entonces vaya en la carrera 27, hoy toca un delicioso, una deliciosa hamburguesa de esas terrible, ¿no? Yo no soy capaz de comerme ni media. También la deliciosa picada para dos, para tres, para cuatro personas en Carbonileña, muy rica. ¿Qué otra cosa hay en Carbonileña? En Carbonileña también hay patacones, hay perros, hay perros de todas las referencias, hay perro pollo, perro americano, perro papa, perro loco, hay de todo, hay patacones súper deliciosos, Carbonileña en el Parque Turbay. Saludos a Claudia Patricia Melón, que está en sintonía, a José Ariza, a Hans Francisca Escobar, a Jonathan Charría, a Belkisairé Contreras, a Luis Adiela La Rota Mesa, Antonio Álvarez, a Lisander Pinto, Juan Díaz, Yanet González, Clara Pérez Macías, Socorro Prada, Sebastián Vargas, Diego López, Ángel María Caicedo, Luis Carlos Bautista, Luis Jesús Ramírez Pita, Ariel Quintero en Barranquilla, mi amigo, Ariel Quintero, Alberto Euse, Javier, y lo mismo saludamos a, bueno, todos los amigos organizadores del Cuarto Rally Internacional, Harley Davidson, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, Paulina Benavides, Jorge Rueda, Luis Bimbadillo, Torres Leudi, Orquíola Torrealba, en Acarigua, Venezuela, Claudia Chaín, Lucero Botero Martínez, Lucerito, Franch Buitrago, Lady Andrea Paternina, en Chinácota, Nazle Pereira Arana, mi primito, Carlos Adrián Garzón Cáceres, Raúl Darío Issa Sánchez, seguimos, vamos con más información, y esto tiene que ver cómo en la, este concejal, según una denuncia anónima, no les ha pagado desde hace tres meses el sueldo a los empleados de sus zapaterías, concejal, si usted no tiene para la chapa de los dientes de abajo, al menos paguele a los empleados, porque yo sé que el alcalde los tiene padeciendo una difícil situación, porque no le ha dado contratos ni nada, lo que usted tenía en el tránsito, que tenía cuota Rafael Horacio Núñez, concejal, pero págueles, porque si usted no les paga, imagínese cuántas familias dejan de comer, y yo no creo que usted quiera, en último, en época de elecciones, querer comprar los votos y decirle a la gente que usted sí le cumple a la gente, cuando usted no le cumple a los empleados el salario, qué terrible, ¿no? Consejal, el jefe de Enrique Campo va. Seguimos. En Sanquil, hubo un choque entre un taxi y una moto, ¿qué pasó? Pues el motociclista de carro, le motoloco, quiso ir rápido detrás de un taxi, no pensó que el carro podía frenar, y cuando Ferro tenga, se lo metió por detrás. La mañana de este martes 24 de octubre, donde un nuevo accidente de tránsito ocurrió sobre la calle 15 con carrera novena, allí se vieron involucrados un vehículo tipo taxi y una motocicleta, por fortuna, el hecho no dejó personas lesionadas de gravedad, según manifestaron algunos testigos, y lo que se alcanza a observar mediante una cámara de seguridad, el vehículo de servicio público y la moto se movilizaban sobre la calle 15. Al llegar a la carrera novena, el taxi pretende estacionar al lado izquierdo, y tal vez debido a la velocidad en que iba la moto, su conductor no alcanza a maniobrar y colisiona con la parte trasera y lado derecho del automotor. Sin embargo, las autoridades de tránsito hicieron presencia en el lugar para determinar las causas que generaron la emergencia. Bueno, eso ocurrió en San Gil, de donde es oriunda Nicole, Nicole Echa, Nicole Chacón. Ahora vamos a mirar a cuáles amigos nos están viendo en diferentes partes del mundo. Saludos, también para nuestros amigos Quique Esquivel en Ciudad de México. Saludos para Juan Carlos Cárdenas en la Isla Margarita. Saludos también para Domingo Ramos, Xiomara Rosario en la Isla Margarita. También saludos para la abogada Joana en la Isla Margarita. Saludos para Honorio Gómez de Taxibúcaros. Mi amigo Honorio Gómez está en sintonía. Honorio Gómez es una persona a la que aprecio mucho, una persona servicial. Y próximamente vamos a tener aquí la pauta porque promete hoy el cumple. De Taxibúcaros apoyando también a impacto. Seguimos. También saludo para Germán Quintero. ¿Qué opinaría Rodolfo? Ah, dijo que el que roba a la señora es de la Vivas Azul. Es la misma que hace un mes le robó un celular a una mujer en la carrera novena con 43. ¿Qué opinará Rodolfo Hernández de las tres concejales, las vacas viejas postizas? Yo no sé. Pepito Clasificados está en sintonía a esta hora. Muchas gracias, Pepito. Dios le bendiga. Juan de Dios Ascensio. Dice que no se escucha bien, que tiene mal el sonido. ¿Por el Facebook o por el celular? Es que el Facebook a veces nos da guerra. Escuchemos a ver por el Facebook. ¿Será cierto? Yo quiero mirar el Facebook a ver si es cierto. Bueno, dice que yo los hago reír porque hay que decir cosas estúpidas, al menos para que la gente se ría un rato, debido a que a esta hora todo el mundo está que se duerme. Yo soy uno que me acuesto a mirar y que me quedo dormido. Harold Cáceres. Dice, Harold Cáceres Suárez desde Girón. Está en sintonía. Muchas gracias. ¿Quién? Ah, que el Facebook tenía el eco y ya lo corrigió. Que saludos para la hermosa Nora Sandoval en Yondó, Antioquia, que nos está sintonizando a esta hora. Es que estamos muy ocupados. Nosotros no tenemos tanto tiempo para contestarle a la gente de manera oportuna. Qué pena. También saludo para mi amigo de la cazuela de Roger, el sancocho trifásico, sancocho submarino, todo delicioso en la cazuela de Roger. Claro, ahora se lo vamos a enviar el sancocho submarino, el sancocho trifásico. A Chucho Harley también nos está sintonizando. Muchas gracias, Chucho Harley, que está en sintonía en este momento. Emanuel San Antonio del Táchira, Emanuel Antonio Caro. Ay, Dios mío, terrible todas las cosas que suceden en Venezuela. La cazuela de Roger tiene el sancocho submarino, tiene también la deliciosa cazuela. Mira esta cazuela tan rica. Tiene el video por ahí, en donde se ve que tiene bastantes mariscos. Hay cazuelas de estas desde ocho mil. Esta cazuela es la de diez mil pesos. Lleva arroz con coco, lleva patacón, lleva, bueno, granizada de coco, de hierbabuena o de panela. ¿Cuál quiere usted? Además lleva estos pataconcitos que se lo ponen a usted en la entrada con suelo costeño. Qué delicia. Ariel Quintero. José. ¿Vio Nico el brazo? No sé. Julián Pinto, desde Estados Unidos. Alessander Flores Menés. Alessander Menés Flores. También está en sintonía Yaque Martínez. Mireya Maldonado Velásquez. Está sintonizando. Muchas gracias. Carlos Eduardo Oviedo Chávez. Carlos Rodríguez Niño. Mi amigo Carlos Ramírez y su esposa, lo mismo que a su hijo Carlitos, que está en sintonía. Raúl Cáceres. Raúl Andrés Flores Herrera. También nos está sintonizando. Qué bien desde Estados Unidos. Qué bendición. Gracias. Raúl Andrés Herrera. Bueno, accidente. Ya no vemos más, porque ya he hablado mucho. Todos los días diciendo lo mismo. No, ¿por qué no ven el programa? Dejen de estar mirando novelitas gay. En Caramanga, este tipo, ¿se acuerdan de este tipo? Mírenlo. Este tipo se llama Sebastián Castellanos Pico. Tiene 20 años. Ya fue condenado. A 60 años de cárcel. Va a salir de 40. Perdona, a 40 años de cárcel. Va a salir de 60. ¿Por qué? Porque fue el sicario, fue quien llevaba la moto y quien le ordenaron que matara y entrenó a un muchacho, lo llevaba para el monte a que entrenara disparándole a las latas con un revólver para que matara, a un menor de edad para que matara a la señora Ana Dolores Durán en el anillo vial el 15 de julio del año pasado. La mató. ¿Recuerdan ese? Ese cuando ella iba con su hijo, el sicario la mató. Le dispararon desde una moto. El tipo se volaron porque añaderán, se metieron en contravía, pues lo capturaron. Y al menor de edad también. El menor de edad ya está pagando cana. Lo mismo que ese desgraciado. Muéstrame la cara otra vez del tipo, Nicole. No se me duerma. Que a ese se llama Sebastián Castellanos Pico. Seguimos. Mire ahora este camión de postobón en la UDES. Este camión de postobón, me echando reversa. Le pidieron, la gente de los celadores, le pidieron a todo el mundo que por favor los mismos estudiantes que no metiera el carro, no lo parqueara ahí, que pues les hacía estorbo, que miren, que precisamente para eso habían colocado los conos, para que choferes como él Remulas no hicieran eso. Pues vea, señores de la empresa Postobón, Nicole, no se alcanzan a ver las placas del carro, ¿cierto? Porque sería bueno que le volteáramos para que la empresa Postobón le ponga coto a estos desgraciados que no hacen las cosas bien. Yo lo respeto porque son gente que trabaja y le pagan varios muy bajos sueldos, pero vea, le importó cinco volver a triturar los conos, no los pagaron, fuera de eso parqueó el carro donde quiso y cuando los celadores y la gente le decían ese tipo y el ayudante se votaban como, mejor dicho, como si llevaran una podredumbre, como si hubieran muerto marías ratas en la boca, porque increíble, qué groseros, y no respetan a nadie. Y esto ocurrió en la UDES para que la Policía de Tránsito y Transporte y los señores agentes de tránsito estén pendientes y ojalá con cámara, hermano, saquen comparendos, porque si ellos no saben respetar, pues que aprendan a pagar para que respeten. Seguimos. ¿Ya tenemos más noticias? No. Bueno, veamos cómo en Piedecuesta se ocurrió este resultado, vea, controles a la piratería. La policía inmovilizó carros piratas que hacían piratería desde Cañaveral hacia Florida Blanca, hacia la Cumbre. Aquí también varios carros y esto ocurrió en el barrio Campohermoso, en la calle 45, donde dos policías en una moto resultaron accidentados luego de que al parecer fueron cerrados por un vehículo. Nosotros cuando veamos un policía tenemos que abrirle la vía, porque no sabemos si ese policía va a salvar a la mamá de nosotros que la están atracando, si ese policía va a ayudar a una hermana o a un familiar, a un amigo nuestro o a la misma cadena de nosotros que la están robando. Por eso nosotros debemos siempre abrirle el paso a la policía cuando vayan con sus motos, ellos tienen la prioridad en la vía. Bueno, se extravió una mención comercial que tenemos allí, se extravió un sobre el pasado martes, un sobre de Manila en donde se extravió. Por lo que es mi imagen, ¿qué pasó, Nicole? Es que usted es la que tiene que decirme, no soy yo el que decirle de estas cosas, que falta esto, no se me duerma. Eso fue el martes en la mañana, se extravió un sobre de Manila con documentos de la empresa Vitén en la calle 37 entre carreras 13, 14 y 15. Repito, eso es en la calle 37, o sea, eso es en el lado de San Bazar, entre carreras 14 y 15, el martes como en la mañana. Quien lo haya encontrado, a favor comunicarse con los siguientes teléfonos, 671-6775, repito el número, 671-6775 o 671-3720, 671-3720, la persona que los haya encontrado para que por favor los reporte, los entregue y se gane una buena gratificación. Seguimos en impacto, Raúl Andrés Flores Herrera, Palabra de Vida, está en sintonía también en este momento, muchas gracias. Erick Amorocho García, Ovidio Parra, muy bien, Ovidio Parra en las Mercedes de Sardinata, gracias. A Armando Amorocho Forero, se me refiere pronto que viene, Lilianita Sánchez Velázquez, mi primita, su esposo y sus hijitos nos sintonizan a esta hora. También saludo para Pepe Cáceres, en las Mercedes de Los Serranitos, a Raúl Andrés Flores Herrera, no, Nicol no la cambio, Nicol es muy buena, es muy buena Nicol, no la vamos a cambiar. Nicol lo que pasa es que se distrae a ratos, pero es buena. Jonan Garita, está en sintonía. Javier Duarte Peña, no deje a Nicol quieta, me dice Javier Duarte. Dario Rosas, también nos está sintonizando, muchas gracias. A todos los que le han dado me gusta, impacto, el defensor de la familia de transporte, defensor de los motociclistas. Aquí veamos quiénes más se han conectado con nosotros. Vea quién está aquí, pues, aquí no me logré comunicar, Nicol, no sé cómo. ¿Cómo hago, Nicol? Ah, bueno, ya había los que le han dado me gusta, impacto. Milena Ramírez, Heriberto Suárez, que bien, amigo de Light to Ride. Gabriel Hernández Alvira, igualmente Jenny Anaya, Milena Ramírez, Dorita Durán, Joana Rodríguez Rojas, igualmente a Pedro Gómez, veedor de Piedecuesta, Centella, Centella, mi amigo, que está otra más judicial. También, no, otra. Saludos a Dominil López, que también nos está sintonizando, a Nancy Joana Rodríguez, Nancy Joana Rodríguez Rojas, a Hilda María Durán, lógicamente, bueno, a todos los amigos. ¿Cómo fue el simulacro hoy que se hizo a nivel nacional, que se hizo en toda Colombia, para estar preparados en caso de un terremoto debido a los fuertes sismos que ocurrieron en México, en Chile, y que muy pronto pueden ocurrir en Colombia, si Dios, en su santa voluntad, así lo dispone? Tenemos que orar y estar preparados. El día de hoy se realizó el sexto simulacro nacional de respuesta a emergencias en la ciudad de Bucaramanga, teniendo en cuenta que según estudios del Servicio Geológico Colombiano, cerca del 50% de los sismos en Colombia tiene como epicentro el departamento de Santander. En Bucaramanga fue aproximadamente 93 mil personas, participaron todos los colegios públicos de Bucaramanga, un 40% de los colegios privados hicieron el llamamiento, atendieron el llamamiento de la unidad municipal de gestión de riesgo y más o menos 123 empresas también participaron. Entonces agradecemos la buena participación de Bucaramanga en este ejercicio. Veníamos haciendo un incremento de la participación, en el primer año participaron más o menos 1.800, en el segundo 3.000, el año pasado llegamos a 15.000 y este año ya superamos las 93.000 personas. Es bien sabido que por los mismos siniestros que han habido en muchos países, pues esto ha permitido la participación de mucha población. Este simulacro dejó un balance positivo respecto a la evacuación y el número de personas que acogieron el llamado con responsabilidad y la seriedad que es necesaria para estos casos. Por otra parte, a nivel departamental se logró aumentar el número de participantes ya que pasó de contar con 72 municipios a la totalidad de los municipios inscritos en el departamento. Un aporte muy positivo, cada día los santanderenos estamos mejor preparados, más preocupados, hicimos las evacuaciones, tenemos simulaciones de diferentes actividades, ya empezaron a llegar las fotos, los videos de los diferentes municipios, los niños simulando heridas, los organismos de socorro puestos a prueba, midiendo los tiempos de respuesta, las capacidades que tenemos instaladas en cada uno de los sistemas de socorro. Podemos decir que Santander cumplió en el país, se viene preparando de una mejor manera y el dato que tenemos es que este año hemos tenido más sismos que el año anterior, cerca de 11 mil sismos del año anterior y este año vamos por 13 mil en Colombia, de los cuales el 60% es el departamento de Santander. El ejercicio arroja un balance positivo ya que el sector público y la empresa privada tuvieron una participación masiva en este simulacro. ¿Qué sirvió para que las personas tuvieran conocimiento de cómo actuar frente a un sismo o un desastre natural? Respecto a la evacuación fue algo muy, pues me sorprendí que me cogieron por detrás y fue rapidito que me evacuaron, pero entonces hasta cuando llegamos al punto de las escaleras ahí sí tocó esperar que otras personas estuvieran al momento para poderme bajar porque ya que la estructura está ahorita en reparación para la accesibilidad, pero igualmente las personas estuvieron muy atentas a brindar el apoyo. Autoridades y organismos de socorro evaluarán los resultados del simulacro con el fin de fortalecer las rutas de evacuación y los protocolos de emergencia y valorar la participación de la ciudadanía en esta jornada. Qué bien, porque debemos estar preparados. Saludos para Dario Rosas, Jorge Orlando Acevedo Ortiz, que queremos a Nicole, que ni llevara a Rincón Navas. Saludos, prima. Qué bien. Me dice un televidente que el conductor del camión de Postobón infractor que actuó terriblemente mal que se llama, no, que es del carro, la placa es SUE219. Señores de Postobón, ya saben ustedes qué hacer con esos conductores. Aquí no necesitamos tener conductores que hagan quedar mal a la empresa y que la gente prefiera no comprar esos productos de esas empresas que tienen gente chandosa, así no es. Bien. Liliana Sánchez Velázquez, Ariel Quintero, también Romis Claro, Yaque Martínez, Luis Carlos Pérez, Hernández Pérez y también Raúl Andrés Flores Herrera, qué buen programa, que descanse, Rosalbita Quintero. Todo el mundo me está deseando buena noche. Voy a hacer una oración por todos ustedes. Señor Dios Todopoderoso, te pedimos en esta noche que bendigas a todas las personas que están viendo este programa, que les dé siempre los ojos para que vean, que no permite que se le degrade sus ojitos ni que vayan a tener un accidente que le vaya a afectar la vista. También protege, señor, a los conductores de motos y de carros, aun aquellos que son imprudentes para que hagamos las cosas perfectas como para ti y que no necesitamos ni un policía ni que nadie nos esté viendo, sino hacer las cosas de manera correcta. Bendice a las personas que están en las clínicas, a los médicos, a las enfermeras y al personal que los está cuidando y está viendo por su salud. Bendice a los que están en las cárceles también para que piensen en salir y hacer el bien. Bendice a aquellas personas que no tienen empleo, señor, para que tengan una fuente de trabajo y le pidan siempre a ti, aquellos que pasan por dificultades financieras o dificultades emocionales. Te damos gracias, señor, y te lo pedimos para que tengamos una buena y feliz noche en tu nombre y en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Saludos, moteros, dos al pecho y una arriba. Hasta luego. Chao. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.